Esta es la calle 26, la misma avenida El Dorado, en donde se están haciendo obras de adecuación para el puente curvo que conectará la troncal avenida 68 con la calle 26 y permitirá la conexión del Transmilenio Adicionalmente, sobre la misma troncal de la avenida 68 se está realizando la renovación de los puentes Ya el puente del costado oriental fue construido nuevamente y es el que está funcionando y lo pueden ustedes apreciar, y está prestando en este momento el servicio tanto norte-sur como sur-norte porque el puente del costado occidental, como ustedes están observando, se ha demolido para su nueva construcción Esto va a quedar con dos puentes muy buenos, con varios carriles tanto para los vehículos como para el servicio de Transmilenio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.